Hola que tal, gracias por estar aquí un día más con nosotros en el rancheretti de fondo mi escoba, los sombreros de calé gracias por estar aquí, gracias por suscribirte a nuestro canal mi nombre es Mari Carmen, quédate con nosotros y sea parte de esta gran familia virtual y estoy dándole una buena enjabonada a mi trastero con esta escobeta orgánica me gustan mucho porque pues se pudren con la humedad duran menos pero por lo menos no contamina uno tanto el ambiente y después se puede ir a la composta porque pues son fibras naturales ya lo dejé un ratito remojando y a ver al ratito ya me termino de lavar y aquí andamos en la limpieza por partes de la casa y he estado haciendo otra vez bastante sur miren, no sé si se puede ver, estoy en la parte del refrigerador arriba miren como hay polvo, con mi dedo puedo trazar dibujitos y escribir mensajes como límpiame y cosas así, se llena de polvo entonces la verdad es que no se ve, no es algo que se vea miren ahí está el otro refrigerador los tuve que quitar porque el viento, este, estado de cuenta porque, porque este el viento los tiró no es algo que como les comento, no es algo que se vea pero yo sé que está aquí yo sé que hay polvo y pues como sé que está, busco la manera de estar limpiando constantemente porque como está cerca de la ventana pues se empolva muchísimo ¿no? pues y ahí hay que, hay que limpiarlo ya me pasé acá al otro refrigerador acá solamente tengo un botecito con amaranto que es el que ocupo para los licuados que allá donde tengo las cosas así ya no me cabe y un pan bimbo que es el que se utiliza para los sándwiches de la mañana o de la noche y miren como está aquí el refrigerador así también por la humedad se está oxidando bueno ya tiene tiempo que está así miren como hay polvo y aquí se alcanza a ver un cable que es el que lleva la corriente allá a la recámara de nosotros entonces todo eso también se tiene que hacer y se tiene que componer ahí donde se ve ahí está una bañera que aún ocupa caler esa caja azul que está ahí tiene juguetes y ahí más juguetes cuando ya de plano ya no quiere estar afuera ya no quiere jugar con los otros juguetes que están allá agarramos y lo traemos y lo jalamos y ponemos todo ahí él empieza a sacar todos esos juguetes como cualquier niño le encanta le encanta tirar y los recogemos y otra vez los vuelve a tirar y eso es de todo el día todos los días todos los días y ahorita se nos escapó y se metió en lo que yo estaba limpiando allá arriba en el refrigerador gris ese ventilador lo tengo ahí porque lo pongo de repente porque hay muchísimo calor y sacó la charola donde tengo el arroz para hacer actividades sensoriales la alcanzó y tiró un poco y pues ahorita ya lo voy a barrer ya no lo voy a recoger y ahí no a veces sí como que el hecho de estar barriendo y limpiando siempre la misma zona por el gran o sea el viento que hay y luego pues volvemos a los mismos es limpias de hazlim perfectamente limpio lo más cercano que puedas a la perfección la cual es irreal viene el viento y te vuelve a poner igual estoy limpiando atrás de los refrigeradores ah miren como se llena de arañitas vieron o sea hace poco grabé un video donde estuve sacudiendo aquí atrás y ya ando otra vez porque les digo que se mete mucho polvo aquí atrás esto lo puse de manera provisional para impedir que Caleb se meta aquí atrás porque aquí está está inseguro para él está inseguro siempre estamos con él pero pues ustedes saben que con un bebé un accidente puede ser de un momento a otro eso se va a sacar de ahí porque aquí aquí quiero hacer un despensero con puertas y todo queremos queremos forrar de madera pero bueno no creo que sea pronto lo que sí va a ser pronto es que se van a poner unas repisas para organizar la despensa en cajas transparentes en la parte de abajo y acá en refactarios ¿no? pero pero pues igual no sé no sé exactamente cuándo vaya a suceder y mientras tengo que buscar la manera de que esta zona esté segura y como les comento que ha habido mucha azurada todavía no termina la temporada de sur y por esas ventanas se mete el polvo muchísimo solamente tienen cristal aquellas tres que se alcanzan a ver estas dos están nada más con tela mosquitera para que no se metan los insectos es tela maya pero de esa de alambre y pues se mete muchísimo el polvo se ensucian las escaleras barro o cuando hay aire yo las humedezco para que no venga el polvo hacia acá pero pues igual 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 se vienen entonces es un cuento de nunca acabar y ahorita es lo que vamos a estar haciendo es limpiando la cocina barriendo sacudiendo y luego yo creo que dando una lavadita a las escaleras hola que tal muy buenos días son creo que ya cerca de las 10 de la mañana y voy a empezar a sacudir y a barrer ya les estuve grabando un poquito pero creo que ahorita vamos a tener que solicitar la ayuda de nuestra nuestra editora en turno para que nos ayude a grabar un poquito el polvo que va a salir el barrer esto es esta rutina quisiera que fuera un poco menos seguida menos cotidiana para mí pero es algo que aquí en el sur de Veracruz yo creo que nunca se va a acabar porque estamos en el sur las duradas el viento es muy fuerte y la casa queda bien polvosa estaba pensando a maquillarme me limpie la cara con el tónico que estoy utilizando de hecho aquí traigo hasta la toallita y me quería maquillar algo antes pero no es conveniente o sea hay muchísimo polvo voy a barrer ahorita lo van a estar viendo y luego todo se adhiere a la cara de igual modo va a pasar pero por lo menos no voy a traer esa pasta de la base o de la BB cream junto con el polvo lo que voy a hacer es que ya después les voy a estar grabando me voy a bañar y bueno espero estar un poquito más presentable para ustedes cuando eso pase pero si amigos la verdad es que hay muchísimo polvo eso es una de las cosas que la verdad me desesperan y en las cuales no me acostumbro al rancho pero bueno todo tiene su parte positiva y la parte negativa le comentaba yo a mi esposo que una de las cosas es el agua el polvo o sea este año estamos batallando muchísimo por el líquido por el agua seguimos comprando el agua es caro y el agua no alcanza ustedes saben que el agua se ocupa para todo para las plantas y para todo entonces bueno a ver que dice Dios más delante yo quiero ser bien honesta y platicar con ustedes y decirles las cosas tal cual son porque igual están motiva de limpiar vamos a limpiar pero la motivación mía no es la misma que de ustedes entonces es mi rutina se las enseño sí pero dentro de mí pasan cosas a veces no estoy a gusto y trato de en medio de todo decir hola mi amor Dios tiene el control vienen cosas mejores pero pues son cosas del diario vivir cosas que a lo mejor cada persona busca encontrar en el contenido que generamos en YouTube un poco de escape a la situación que se vive yo no creo que se trate de eso porque igual en cada familia hay cosas buenas y cosas no tan buenas situaciones que se viven buenas no tan buenas aceptables y agradables y otras no tan aceptables y no tan agradables pero bueno esta es la vida real vamos a darle a la vida ¿Sí? ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Miren... ¡Maldes, mi nieto! Juguetes de calochón. Esto se supone que yo tenía que ir aquí. Tiene que estar allá donde están los hijos. Y esto es lo que no queremos. Por eso nos urge, nos urge literal, nos urge componer el área de nos llevar a estar esto. Pues... Ese espacio lo queremos para... dedicarlo a la presidencial. Este es un poco... ¡Oh, men! Más seguro. Hay una cosita donde le pongo actividades estilo Montessori. La metí ahí nada más temporalmente para proteger ese espacio y que no se meta como les comentaba. Gracias. 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 y y aquí voy a empezar a darle una lavadita a la peliquera de caler aquí mismo en la cocina porque el agua que ocupe para esto pues ya me sirve para para este ver una lavadita o una trapeadita con el mismo trapeador a ver si puedo con una mano es que aquí en estas partes de aquí se le mete comida y yo la sacudo y todo pero igual también se empolva pues como está en la cocina así como les comento con lo del viento pues todo esto se tiene que darle una lavadita y lo estoy haciendo aquí mismo en la cocina porque quiero aprovechar también ya para darle una lavadita al piso si no quiero gastar tanta agua lo que voy a hacer es que pues una trapeada y ya luego enjuago otra vez con otra trapeada y así porque hay que economizar agua pero pues son actividades del día a día bien y les voy a estar mostrando el otro día no sé si les enseñé que me pusieron esas dos repisas viejitas que tenía yo ahí de MDF de este comprimido están buenas se pueden pintar y se puede utilizar que tengo las cosas de botiquín y de baño y honestamente las vamos a quitar porque aquí vamos a pintar y también queremos acondicionar bien por el momento hasta aquí es lo que hemos podido hacer estas son las repisas que les comento que les costó muchísimo trabajo porque no tan solo utilizaron el roto utilizaron un punto de golpe para poder apoyar y esta quedó bastante floja mire solo tengo cosas de almacenamiento mal almacenadas aquí también se empolva mire tengo esta cortina aquí está así entra un aire bien rico ahorita está entrando aire y estas ventanas sí aquí tienen un seguro con las cuales se pueden abrir y cerrar entonces aquí cuando se le ponga cristal sí se puede abrir para que ventile pero la cuestión es que mientras esté abierto se mete mucho polvo por eso tengo esta cortina doble para que sostenga un poco de polvo y no se meta tanto quiero organizar estos son un mueblecito a los que se les perdió la patita y metí todo ahí quiero organizar pero honestamente ya lo que quisiera es cambiar y componer todo como este baño de aquí donde nosotros donde nos bañamos tiene puerta de de fierro las queremos pintar de blanco porque no se las vamos a quitar ahí está esa ventana provisional eso también ya la hizo mi esposo pues este es el el inodoro aquí tenemos ahí echo agua para que se vacíe al 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 doble uc no puedo echar ácido tengo que echar ácido uno de estos días para limpiar bien pero vuelve a quedar igual porque lo que se necesita es que se ponga el azulejo pero aquí vive mi tortuga aquí anda Mindy se saca un rato a que tome sol y ya después que se le da de comer se vuelve a meter entonces necesito lavar y sacar bien porque no me gusta dejar residuos ni de cloro ni de ningún líquido porque pues sus ojitos y bueno este es el espacio del baño si tiene potencial hay muchas cosas que se tienen que hacer ya terminé de barrer y ahorita voy a dar una lavadita sencilla con poquita agua casi una lavada en seco vamos a lavar el baño y miren mi escoba les dije que ya no tenía escoba esta es otra viejita ¿qué cosa es hace poco? ¿qué cosa es hace poco? oigan y aquí tiempo real no fake estoy terminando apenas terminamos de terminé de limpiar de lavar la cocina tal cual así bueno medio lavado ¿verdad que bueno? and now he's hungry y es tiempo de happy hungry no happy es tiempo de feed my baby le voy a dar de comer sigue con tomas de pecho al día are you playing some kisses to los amigos y está de coqueto en la cámara y está de coqueto sigo amamantando todavía a Caleb no quiere tomar casi fórmula de hecho estaba tomando bien la leche nido ya no la quiere vamos a consultar con el pediatra si él recomienda cambiársela con el baby que la cambie la vamos a cambiar voy a dejar por aquí el baby no you are my baby you are my tiny little baby just yours titi ok ya escucharon titi momento de la titi